Saludos, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Horquilla Siempre, espero que se encuentren bien. Bueno, mi gente, aquí les voy a hablar un poquito de algunas de las horquillas que tengo, el tipo de horquilla que tengo y cuál es la más fácil para un principiante. Como puedes ver, tengo de diferentes tipos aquí y, bueno, también la más común, que es la Phalaenopsis, esta que está acá, y es la que mayormente te regalan para el Día de las Madres o para tu cumpleaños. Bueno, esta que está aquí es una Cattleya, como pueden ver. Las Cattleyas, en mi opinión, requieren más de ti, requieren de un excelente cuidado, requieren de mucha luz, de su riego una vez a la semana y también de su fertilizante. Entonces hay que estar encima de ella, ¿verdad? Pendiente de que tenga o que los cuidados que les estés dando sean los adecuados. Y bueno, las Cattleyas vienen del trópico, entonces hay que tener una humedad alta donde las tengas en tu casa. Si está en un cuarto, tiene que tener esa humedad al más de 50% para que estén bien. Bueno, aquí tenemos otra orquídea que es bien inusual, es una orquídea que mayormente no la encontramos en los viveros y que son las de la familia de los Papioferrolons. Y bueno, parece una planta normal, pero es una orquídea, es una orquídea asiática y son bellas. A mí me gustan las flores porque son bien raras. Y bueno, también crece en el trópico y necesita de una alta humedad para que florezca, para que esté bien, saludable. Entonces les recomiendo que la humedad esté más del 50% donde tenga las orquídeas y así ellas van a estar felices. Bueno, tenemos a la famosa Phalaeanopsis. La Phalaeanopsis ya saben que se encuentra en todos lados. La mayoría de nosotros tenemos Phalaeanopsis y son estas hermosuras, como pueden ver, esta está florecida, tiene 11 flores. También como crecen en el trópico necesitan esa alta humedad para que estén bien. Y bueno, para que estén bien, para que les florezcan, necesita estar en una ventana donde, bueno, una ventana del este donde les dé bastante claridad para que florezcan también, porque ellas requieren de ese conjunto de cuidados que les demos también del sol. Ellas necesitan esa claridad, es muy importante. Y aquí te voy a mostrar esta belleza que es un Oncidium. Ya lo he mostrado varias veces en mis videos. Miren qué belleza de estas flores. Y bueno, las Oncidium yo te digo que estas sí las recomiendo para una persona que, principiante, porque no requieren de mucho cuidado, de verdad. E incluso no requieren de tanto fertilizante para darle bellas flores y crecer, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esta está repleta de flores, repleta de nuevos crecimientos y está inmensa. Miren qué grande es esta planta. Entonces ya pronto va a tener que dividirla, moverla a otra maceta mucho más grande porque, bueno, siguen creciendo. Pero es mucho más fácil de cuidar. Usted la tiene en musco, su fibra de coco, la riega una vez cada nueve días, cada diez días cuando se seque ya o cuando ya esté casi seco el musco o la fibra de coco y ya. Le puede echar fertilizante una vez al mes o incluso una vez cada dos meses. De verdad, no requieren de mucho cuidado. Solo que esté en una ventana donde le dé claridad y va a estar bien. Bueno, mi gente, eso era todo. No se olvide compartir, compartir este video para que más personas lo vean. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.